Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos, momentos tan tristes en estos tiempos. El Perú es importante, yo solo quiero que escuches esta canción. ¡Unidos Perú! ¡Unidos por un cambio! ¡Unidos por nuestro país! ¡Pueblo Castillo, presidente del Perú! ¡Porque así se puede! ¡Amigos peruanos! ¡Al cambio ponle fe! ¡Vamos! ¡Todos unidos! ¡Por un Perú libre! ¡Hermano! ¡Es hora que despiertes! ¡Nos están agafando los corruptos del Perú! ¡El pueblo! ¡Vivimos oprimidos! ¡Mientras nuestras riquezas se los lleva del país! ¡Con Pedro progresaremos! ¡Castillo será presidente! ¡Con Pedro avanzaremos! ¡Palabra de maestro! ¡Esperanza del Perú! ¡El cambio! ¡Esperanza del Perú! ¡Mientras el pueblo vive en la pobreza! ¡Los que tienen más no quieren el cambio! ¡Ha llegado la oportunidad! ¡Ha llegado la oportunidad! ¡Que tanto esperaba! ¡Pensarlo dos veces! ¡No está permitido! ¡Vamos Pedrito! ¡Pedro Castillo, presidente! ¡Porque el Perú lo pide! ¡Hermano! ¡Es hora que despiertes! ¡Nos están agafando los corruptos del Perú! ¡El pueblo! ¡Vivimos oprimidos! ¡Mientras nuestras riquezas se los lleva del país! ¡Con Pedro progresaremos! ¡Con Pedro progresaremos! ¡Castillo será presidente! ¡Con Pedro avanzaremos! ¡Palabra de maestro! ¡Esperanza del Perú! ¡El cambio! ¡Es Perú libre! ¡A este fin de junio! ¡Todos a marcar el rapiz! ¡El rapiz del эту! ¡For un nuevo Perú! Con Pedro progresaremos, Castillo será presidente Con Pedro alcanzaremos, palabra de maestro, esperanza del Perú El cambio es Perú libre Porque la costa, la tierra y la selva, vive el cambio del Perú El cambio, que Pedro Castillo lo hará ¡Eso sí! No hay otra vez, que no habrá después ¡Talito poes! El lápiz, así, así ¿Y esto qué dice? ¡El pueblo unido ya no será vencido! ¡Porque el cambio definitivo es con Pedro Castillo! ¡Y no va a ser! ¡Marca el lápiz! ¡Marca el lápiz! ¡El cambio con Perú libre!